Por primera vez, Colombia vota a los consejos municipales de juventud. Este domingo 5 de diciembre, más de 12 millones de jóvenes colombianos, entre los 14 y los 28 años, están habilitados para elegir entre 41.825 candidatos a quienes los representarán a nivel municipal, departamental y nacional. Desde el gobierno han asegurado que estas elecciones son tan importantes como cualquier otra, por lo que la registraduría ha habilitado 6.058 puestos de votación a lo largo del territorio nacional. Los mayores de 18 podrán votar en el puesto de siempre mostrando su cédula de ciudadanía. Y los jóvenes entre 14 y 17 años podrán votar en la cabecera municipal en donde les fue expedida su tarjeta de identidad. Deberán mostrar la tarjeta sulbiométrica. En total hay 7.824 listas inscritas, entre las cuales hay tres tipos, independientes, por partido político o movimiento político con presionería jurídica y por procesos y prácticas organizativas de las juventudes. Hay que aclarar que los jóvenes solo van a poder votar por un tipo de lista. Ahora sí, ¿qué van a hacer los consejos municipales de juventud? ¿Por qué son tan importantes? Serán elegidos por un periodo de cuatro años. Ya conformados los consejos municipales de juventud, se deberá elegir un delegado por cada municipio y los delegados de todos los municipios conformarán el Consejo Departamental de Juventud. Nuevamente, cada consejo departamental elegirá a un representante y finalmente se conformará el Consejo Nacional de Juventud. Son 48 curules asignadas a un joven por cada departamento, a un joven por cada distrito, un adicional para jóvenes de las comunidades afrocolombianas, un joven indígena y una especial para la Chipiélago de San Andrés y Providencia. El papel de estos consejeros municipales de juventud es fundamental, pues son quienes van a representar a toda la juventud frente a las autoridades. Tendrán un rol importante de veedores para controlar cómo se ejecutan los recursos en sus territorios, sobre todo en torno a los programas de jóvenes. También tienen que dinamizar la participación de la juventud en el diseño de políticas, planes, programas dirigidos hacia los jóvenes. Es la primera vez en la historia en que en unas elecciones la mitad de los candidatos son mujeres y la otra mitad son hombres, por lo que estas listas paritarias también marcan un precedente en la historia del país. Gracias. 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 Gracias.